Desde el primero de junio ya no se permite a los hombres ucranianos residentes en el extranjero y en edad de combatir salir del país en Ucrania de manera libre como era habitualmente si se encuentran una vez más en su territorio. Esto se implementó con el objetivo de reforzar las filas de sus ejércitos en la guerra contra Rusia. Lo que dice el miércoles la portavoz de los guardias fronterizos ucranianos es lo siguiente. Los ciudadanos ucranianos que hayan salido de Ucrania durante más de tres meses ya no podrán formar parte de la categoría de personas excluidas del registro de conscriptos y están obligadas a registrarse en el ejército en un plazo de 30 días. El cambio de la ley tiene como objetivo obligar a los ucranianos con permisos de residencia extranjeros a no poder salir del país, mientras que antes de la entrada en vigor de la ley, el primero de junio, podían circular libremente. Este cambio se produce pocos días después de la controvertida reducción de la edad límite para la movilización a 25 años.